Todos los viernes en muchas sedes en toda la República Mexicana se reúnen increíbles camionetas. Bueno, pues resulta que los fanáticos entusiastas vienen y presentan sus vehículos. Qué cosas tan hermosas. Ahorita estamos enfrente de la Glorieta de la Minerva. Ahí vienen también los motociclistas. Estoy seguro que en muchas partes de la República Mexicana los entusiastas empiezan a reunirse. Bueno, pues hoy la familia de Custom Trucks GDL. Ahí van los motociclistas. Aquí están las camionetas ya modificadas y ya están preparando todo para irse a Mazatlán. Pues están haciendo los preparativos los amigos de Custom Trucks Guadalajara. Recuerden que este 8, 9 y 10 de marzo nos vamos a Mazatlán. Fierro para Mazatlán, viejo. Fierro, vámonos. Viejo, nos vamos a ir para Mazatlán. ¿Ya tienes tu tanga de leopardo? De nuevo. ¿Ya pediste permiso? Yo no pido permiso. Yo siempre como las águilas. ¿Ah? ¿Cómo? Solo. Solo. Porque las águilas yo no pido permiso. Las águilas viajan solas. Los culos se molan. Así es. Ah, está bien. Perfecto, viejo. Viejo, vámonos. Fierro para Mazatlán. 8, 9 y 10 de marzo. Estamos más puestos. Ya se lo sabes. Oye, ¿ya pediste permiso? No queremos nada de que... Barra, nadie. Barra, nadie. Pero no te pegas. No, qué pasa. De nuevo, está socio. ¿Mandé? Allá la paz, que no vaya a Mazatlán. Por eso, pero ¿cómo te fue a regresar? La paz y 16 de septiembre. Él siempre pide perdón. ¿Pide perdón? Él siempre pide perdón. ¿Me permite darles una tarjeta después de 5 cabos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios nos libre de esas cochinadas. Dios nos libre. En el nombre de Cristo, que Dios te perdone. ¿Qué? ¿Qué cosas tan feas? ¿Qué? ¿Qué? Usted promoviendo el pecado. Viejo sucio. Viejo cochino. Sáquense por aquí. Aquí somos seminaristas. Aquí somos casi inmaculados. Por favor. Sáquense por allá. Guácala. Díganle a Milton que no nos conocemos. Que no sabemos de ustedes nada. Acompáñenme, le decimos los dos. No, hombre. Guácala. ¿Sí van a estar ustedes ahí, Pedro? Oye, ¿pero sí van a estar ustedes ahí? Ándale, caramba. Oye, ya está la carnita asada. Resulta que trajimos un chef directamente desde Nabolato, Sinaloa, que prepara la carne asada, ¿o no, viejo? Claro que sí. Hijo de la mañana. ¿Pero usted es el que reparte la sal así de codito? Sí. ¡Ande, caramba! ¡Están bien conmigo! Señora, ya se las espantea, ya se las espantea ya las viejas sucias esas, ya. Gracias, gracias. Ya van para Mazatlán ahorita. Y ahorita llegan. Y ahorita ahorita llegan. Oye, Miguel, ¿cómo y qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que poner al parabrisas. A ver qué era. Guácala, qué rico. Bueno, está bien. Bueno, pues este es el ambiente que está aquí con los amigos de KDL Trucks. Acá están. ¿Qué hubo, le? Yo, 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 la minica. Mira, pues vamos a ver aquí las trocas. Aquí están las Square Body. Allá están las OBS. Estas ya equipadas con LS53. Ya con toda la parafernalia montada. Y por aquí, algunas cosas escondidas. Aquí están los muchachos de las motos. Y aquí están hasta un Super V colado. Porque son amantes y fanáticos de quemar gasolina. Pues estos chamacos no tienen llenadera. Pues la verdad es que aquí es pura familia. Pues estos son los muchachos de Custom GDL Trucks. ¿Qué es el regalo, don? El regalo. Que ya están listos. Nos vamos para Zapotlanejo. Luego nos vamos para Mazatlán. ¿Qué más pendientes hay aquí con ustedes? Baja California. Nos vamos a ir a pescar una gripa. Y el galeón también, ¿no? No, no. ¿El galeón no? A ver. A ver. No. Te van a pegar a gruras. Yo no sé nada. San Valentín. ¿Quién va a ir al galeón? ¡Ese al culo! Levanten la mano a los que van al galeón. ¡Al galeón, Javi! ¿Quién va a ir a pe... Es una taquería que está acá abajito. ¡Ey! ¿Usted qué? ¿Usted va a ir al galeón? Ah, seguramente. Cállense la boca. Les digo... Bueno, pues ahorita vamos a ver a nuestro padrino. Porque nos va a llevar a todos a pescar a La Paz. A ver, Rey. Ráscale. A ver. Ese va a ser un presente especial. Pero tú tienes que darnos ahí el viaje pagado a todos. A La Paz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por todos los rasgos, por todos los rasgos. Tú ráscale a todos. Tú ráscale. Tienen que salir tres números iguales. Si no, para el galeón. Y vamos a ver qué sale ahorita de premio. Miguel. ¿Dónde? Tienes que jalar con nosotros, güey. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Aviones. Todos somos uno mismo. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! Todos nos vamos. Hay que ir allí. Todos regresamos. Quiero ir mejor acá. ¡Fuerzas! ¡Oye nomás! ¡Cierro para Mazatlán! Una de las trocas de este club está tocada hasta el fondo. Pues resulta que al día le pusieron un 6-0 con la transmisión 4L80. Pero mi amigo Miguel Maya. Oye viejo, que jalesote te aventaste ahí Rey. Sí. Esa es la consentida. Es correcto. Es la chiqueada ahorita. Es la chiqueada. ¿Es modelo 89? 89 americana. Silverado. Silverado. Pero le metiste como si no hubiera mañana. Es correcto. Oye. Desde transmisión, motor, interiores, todo. Diferencial. Oye, ¿y ya la llevaste al cuarto de milla? Aún no, todavía no llega a ese punto. Pero que hará unos 10. Yo pienso que sí llegará a eso. Sin problema. Sin problema. ¿Qué la dejaste de 500 caballos? Fácil, trae unos 350. No, 350. 350 caballos. Pues ahí está, un jalesote hermoso. Los headers Scorpion. Tú le hiciste esa tapa. Las tapas de aluminio. ¿Aluminio? SNC. El alternador nuevo. Aire acondicionado. Su sistema de admisión. Radiador cuatro filas. De aluminio. No, qué cosa tan hermosa. Y vamos a ver el interior. Vamos a ver el interior. Adelante. Que le hicieron aquí un trabajo de tapicería. Una cosa hermosa. Pues sí, van a decir, oye, pero ¿por qué le metiste tanto dinero a esta camioneta? Ya te sale casi como una... Una nueva. Es como un carro nuevo. Como un carro nuevo. Pero, ¿qué sucede cuando alguien se acerca en el semáforo y empiezas a querer amenazarte? Mi rey, no sabes dónde fuiste a toparte. En un verdadero y único auto de Don Miguel Maya. ¡Ay, mamá! Pues allá nos vamos. Hay que comer, ¿no? Si me ven, me saludan allá. Si me ven, me saludan. Si me ven, me saludan, ¿eh? No nomás aquí, allá también. Ya no hay temor de Dios ni vergüenza. Van a quedar mal allá, ¿verdad? Bueno, pues es el ambiente que hay aquí con los amigos que se juntan todos los viernes después de las 2 de la noche. Cost of Trucks KDL. Gran carnita asada, gran ambiente. Pues nos vamos para Mazatlán. Pura familia en buen plan. Bueno, yo te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del video. Y te recuerdo que los grandes grupos de gente, amantes de las trocas, están en este canal. Así es que suscríbete, toca la campanita y deja dicho en la caja de comentarios dónde se junta tu club para que la gente se pueda reunir y armar un gran ambiente. ¡Nos vemos!